Martes de la primera semana de Adviento del Evangelio según San Lucas capítulo 10 versículo del 21 al 24 En aquella misma hora Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó Te doy gracias Padre, Señor del cielo y de la tierra porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y se las has revelado a la gente sencilla Gracias Padre porque así te ha parecido bien Todo me lo ha entregado mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre ni quién es el Padre sino el Hijo de aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar Volviéndose a sus discípulos les dijo aparte dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús que está lleno de alegría y de sabiduría del Espíritu pronuncia una de sus frases llenas de paradoja e ironía Solo a los sencillos de corazón les revela Dios los secretos del reino Los que se creen sabios resulta que no entienden nada En Jerusalén había doctores de la ley pero Jesús un buen día alabó el gesto de aquella mujer anónima pobre que echaba unas monedas pequeñas de poco valor en la alcancía del templo Los sencillos de corazón son en verdad los sabios a los ojos de Dios Es lo que también dirá María de Nazaret en su cántico del Magnificat A ella lo ha mirado Dios con predilección porque es humilde y es la sierva del Señor del mismo modo que llenará de sus bienes a los pobres y a los ricos los despidirá vacíos Solo los pequeños, los que no tienen su pretensión de condicionar a Dios ni exigirle que actúe según los intereses personales o de grupo Solo los humildes y sencillos están capacitados para captar y entender la excepcionalidad del tiempo mesiánico y de aceptar que en Jesús uno del pueblo Dios se está haciendo presente y se está acercando a cada uno Esto llena de gozo a Jesús y por eso exterioriza su alegría a través de estas palabras de alabanza al Padre También ahora en un mundo autosuficiente orgulloso de los progresos de la ciencia y de la técnica Solo entran de veras en el espíritu del adviento Los sencillos de corazón No se trata de gestos solemnes o de discursos muy preparados Sino de abrirse al don de Dios y alegrarse de su salvación Y esto no lo hacen los que ya están llenos de sí mismos La alegría profunda de la Navidad Los vivirán los humildes Los que saben aprender el amor que Dios nos tiene Ellos serán los que llegarán a conocer en profundidad al Hijo porque se lo concederá el Padre No se contentará de una alegría exterior o superficial Sabrán reconocer la mirada de Jesús a nuestra historia Mientras que habrá muchos sabios que los que pasarán el Adviento o la Navidad Y no habrán visto nada saturados de su propia riqueza O le seguirán buscando en los libros o en los hechos milagrosos ¿Seremos nosotros de estas personas sencillas que saben descubrir la presencia de Dios y salir al encuentro? ¿Mereceremos la bienaventuranza de Jesús cuando dice dichoso a los ojos que ven lo que ven? Cristo Jesús quiere seguir viniendo este año a nuestra vida personal y a la sociedad Para seguir cumpliendo el programa mecénico de paz y justicia Que está en marcha desde su venida primera Pero que todavía viene mucho por recorrer hasta el final de los tiempos Porque la salvación ya está entre nosotros Pero a la vez se puede decir que todavía no está del todo En el mundo de hoy hay muchas personas que esperan Muchos corazones que sufren y buscan ¿Cómo notarán que el Señor ya ha venido y que es Cristo Jesús? ¿Quién se lo dirá? También hoy, como dice Pablo, cada vez que comemos y bebemos Proclaman la muerte del Señor hasta que venga La esperanza nos hace mirar lejos No solo a la Navidad cercana Sino a la venida gloriosa y definitiva del Señor Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones